¡Largaron el premio La Bombonixa! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 2, Beautiful Witch. Pequeña ventaja sobre el 8, es Beta que empareja y pasa a comandar. Cerca lo viene haciendo el 3, llegó la estrella. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8, es Beta. Va estirando cuerpo y medio, ventaja sobre el 3, llegó la estrella. Abierta viene avanzando el 5, Nymphia's Inc. En línea con el número 6, que vengativa por dentro se viene desempeñando el 2, Beautiful Witch. Pasan por los 700, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, la puntera, el número 8, es Beta en la vanguardia. Va estirando dos cuerpos de ventaja, solo el 3, llegó la estrella. Más abierta carga el 5, Nymphia's Inc. Desde el fondo lo viene haciendo el 6, que vengativa. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre con el 8, es Beta como puntera. Accionando con dos cuerpos de ventaja, sobre el 3, llegó la estrella. Más abierta carga el 5, Nymphia's Inc. Desde el fondo lo viene haciendo el número 2, Beautiful Witch. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. El 8, es Beta como puntera, mantiene ventaja. 50 metros, finales se va a imponer el 8, es Beta con apreciable ventaja sobre el 2. Beautiful Witch, tercero al 3, llegó la estrella y cruzó el disco. ¡Ah! 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 ¡Ah!